de la Escuela de Periodismo de INTEC El placer de entrevistar al presidente del partido Alianza País, Guillermo Moreno con el cual conversamos de algunos temas como la corrupción, la impunidad, la elección de los nuevos jueces de la magistratura también del caso de Bresch que dio mucho de que hablar y tuvimos esa oportunidad de conversar con él en el espacio Encuentros en Radio INTEC Bueno, sé que hemos decidido que el material de Guillermo Moreno lo compartiremos en otro momento para no cortar abruptamente y mejor conversar un poco con Rachel aquí en nuestros estudios el próximo viernes ustedes tienen ya dos entrevistas de dos políticos provenientes y también compartiremos, entonces dejamos el programa íntegro, quitando la serie que son 12 o 13 minutos, vamos a estar con los jóvenes ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te has sentido en el proceso de creación? porque para ustedes es como una experiencia novedosa Totalmente, novedosa, sí mismo, nos sentimos agradecidos primero por el INTEC por darnos la oportunidad y por seguir formándonos como periodistas y es un poco de los nervios que nos agarran por primera vez esa experiencia pero de verdad que nos los hemos disfrutado al máximo hemos tenido el placer de compartir con estos líderes políticos en esta nueva temporada de Encuentros en Radio INTEC entonces ha sido un placer ¿Tú por qué decidiste estudiar periodismo? ¿Desde cuándo sabías que era lo que querías hacer? Yo creo que desde pequeña, siempre yo en un espejo delante de una creyendo que estoy enfrente de una televisión y lo que más me gusta de este medio es la versatilidad esa responsabilidad que tenemos como comunicadores de comunicar pero con la verdad de comunicar, de decirle a las personas como son así como usted lo hace en este programa, la cosa como es y es eso, es un día poder estar en la televisión otro día compartir con los espectadores en radio y es esa mecánica la que me llama la atención de esa carrera ¿A ti tienes un área específica que te atraiga ya? Sí, me gusta mucho el área de televisión Sí, me gusta quisiera desarrollarme en esa área tal vez uno no sabe si algún día me toca en radio pero la televisión es la que más me llama ahora mismo ¿De la entrevista con Guillermo Moreno qué fue lo que más te gustó? Yo creo que es su transparencia El señor habla muy transparente, dice las cosas como es al parecer no le tiene miedo a nada y dice por esa boca todo lo que se le ocurre y todo lo que piensa entonces eso me impresionó mucho del presidente del Partido de Alianza País Entonces es una buena razón para que el viernes la gente vea los tres resúmenes La de Guillermo Moreno podemos hacer algo y hoy mismo la vamos a subir a nuestro canal de YouTube en redes para los que quieran verla el resumen de esta entrevista porque lo que hemos preparado es un resumen y el próximo viernes entonces le tenemos hoy porque hemos tenido toda esta ¿Tú has visto cuánto hemos visto? Mucho material Mucho material Dice un productor acá que yo preparo material para dos horas y que es una entonces me hace enseña, mira ahí Gracias Rachel, muy amable Muchísimas gracias a ustedes Gracias Rachel, gracias a Intet el viernes aquí nos encontramos vamos a tener el programa entero con ellos y gracias a todos los que han participado a Germán y a Luporón por supuesto a los que participaron en la serie de vivir siendo mujer esta serie la compartimos íntegro en nuestro canal de YouTube entren, suscríbanse ya vamos por más de 8.800 suscritos o sea que estamos creciendo ustedes me han oído de 6, que 7, que 8 bueno vamos ahí ya vamos a llegar a los 9.000 anímense si les gusta díganlo y hagan sus comentarios nos encontramos el próximo lunes yo deseo que todos pasen un feliz fin de semana nos vemos en el próximo lunes Gracias por ver el video.